¿Qué es el partido de Sporting? Sí, puede ser. Yo creo que defensivamente estamos en la línea que estamos demostrando en los últimos partidos, tanto los jugadores de detrás como de delante, hemos estado bien defensivamente y bueno, arriba sí que es verdad que no hemos tenido las ocasiones que solemos hacer últimamente, pero bueno, ya te digo, es que cada partido es un mundo, es muy complicado hacer ocasiones en segunda división y más si estás fuera de casa. Has llevado un par de golpes, uno en la pierna, otro en las costillas creo, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Ha sido al final lances del juego y bueno, al final lo que te digo, un punto bueno y a seguir demostrando y la semana que viene a ganar. ¿Queréis ver ese lado positivo por lo que te escucho? También lo decía ahora el entrenador, es un punto más, que suma para la racha de seis victorias, dos empates, ¿lo veis así? Sí, es que al final es un punto fuera de casa, que ya te digo, al final aquí equipos han perdido buenos equipos, nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil y al final es un punto fuera de casa que nos permite sumar de uno y que bueno, que seguimos otra semana que no perdemos. Oye, estás muy asentado en la banda derecha, ¿eh? Hablamos a veces durante las semanas, oye, vuelve Carmona a ver qué pasa ahora que no está Hitor, pero tú sigues en tu banda derecha. Bueno, sí que es verdad que me encuentro muy bien, ¿no? Yo creo que le tengo que dar las gracias al Mister por la confianza, lo único que puedo hacer es seguir demostrando, ayudando y sobre todo trabajando para poder ayudar al equipo. Bueno, después de la dinámica que llevamos, no lo sabe a gran cosa, pero sabíamos que veníamos en un campo complicado, que ellos se juegan prácticamente la vida para salir de ahí de esos puestos de descenso y creo que el equipo ha competido, no ha encajado gol y bueno, si no puedes ganar, pues no pierdas, ¿no? Un empate que a lo mejor en la previa de la semana uno puede decir, sabe a poco, pero que visto el partido, ¿puede darlo por bueno? Sí, sí, visto el partido, bueno, creo que ellos nos apretaron, ellos han estado muy bien, nosotros pues bueno, en defensa creo que hemos estado bien también y nada, seguir, hacer bueno el punto el domingo y es lo que nos queda ahora, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo ha competido, ha estado intenso y nos tenemos que cuidar con eso, ¿no? Que bueno, seguimos sin perder, que yo creo que también es muy importante y sabiendo el campo que veníamos, ¿no? A pesar de la situación en la que está este equipo, en casa es un equipo intenso, un equipo correoso, que bueno, que ya veníamos avisados ya de toda la semana la dificultad que íbamos a tener aquí. Decía ahora José Alberto, a lo mejor en la jornada 42 este punto es muy bueno. Sí, sí, hay que pensar así, ¿no? Que bueno, al final, como dije, si no puedes ganar, pues no pierdas y creo que eso es lo importante, ¿no? Que bueno, que el equipo, como dije, hacer bueno el punto el domingo ante el Elche. El equipo está muy sólido en defensa, otra portería cero, me parece que son tres goles encajados en las últimas ocho jornadas, que es una cifra espectacular. ¿Cuesta más crear fútbol o se está costando más esa otra parcela, la ofensiva? No, bueno, al final creo que tenemos una forma de jugar que ya se ve en todos los partidos, pero defensivamente estamos muy bien, defensivamente todos ayudan, todos aportan, somos un equipo muy solidario y creo que es lo que hay que hacer de aquí a final de temporada. Tú ya has tenido muchas veces de ser titular o suplente y tener que volver después de varias semanas, no es la primera vez, pero ¿cómo te has encontrado en el campo? Bien, yo al final estoy aquí para lo que me toque, ¿no? Aparte de ser el capitán, creo que, bueno, si me toca jugar a dar el 100% y si no me toca jugar, ayudar al compañero al 100% en todo lo que necesite. Y bueno, al final me he encontrado bastante bien, sí que los últimos minutos me ha costado un poco por la inactividad, pero bueno, creo que lo he dejado todo en el campo y eso es lo que me importa. Si el capitán no está en el verde últimamente, hay también mucho trabajo fuera, ¿no? Hay que hacer muchas cosas. Sí, 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 al final creo que queda poco, quedan 6-7 partidos, me ha quedado muy bien lo que queda y al final lo que hay que hacer es sumar, ¿no? Que el equipo llegue arriba lo antes posible y sumar desde donde sea, al final es lo que me toca.